La Machábala de Pecerrés y por supuesto de la llamada ya cordialmente Firmoteca de la Unam. Todos son conocidos, pero sí quiero mencionar que es un orgullo para nosotros y una gran satisfacción presentar la película, el documental del maestro Miquel Valdez, conocido por todos ustedes que sería muy obvio que llegara su amplia trayectoria. Y no solamente es el director, sino violista, productor. También tenemos con nosotros al maestro José Felipe Coria, director del CUEC, y también al maestro Luis Telly, los dos que son productores ejecutivos. A todos la más cordial bienvenida, y al maestro Armando Cáceres, por supuesto, que tenemos aquí frente a mí. Y a todos ustedes en general. Les voy a pasar la palabra al maestro Miquel Valdez. Buenos días, aunque ya nos saludamos anteriormente en la cafetería. Me da mucho gusto que aunque sean pocos, digamos, reporteros los que están ahora en este momento, seguramente llegarán más a las 12 de la tarde, cuando está programada la conferencia de prensa. Pero agradecemos el interés de los que están aquí desde temprano para poder ver la proyección del documental 200 años después. Se inicia una tradición que, cuando se remodelaron las salas del Centro Cultural Universitario, las salas de cine, de convocar a la prensa y esperamos que poco a poco calienten las salas y vaya aumentando la asistencia del público y de reporteros. En este momento, antes de la proyección, les voy a leer un texto breve que preparé para esta ocasión relativo a los motivos por los cuales realicé 200 años después. Parecerá raro, pero aunque soy mexicana, hasta hace pocos años conocí la ciudad de San Miguel de Allende. No obstante que es un destino turístico internacional y que la televisión transmite llamativos anuncios a los que invitan a visitarlo, que fue la cuna de la independencia de México, que algo sé de la historia de mi país y que ahí residen amigos míos muy queridos, no había tomado la iniciativa de ir a conocerla. Quizá por ello, cuando fui por primera vez y caminé por sus calles, que conviví con su gente y me adentré en su pasado a través de sus edificios de Reinales y de su museo, fue tan inesperada la impresión que me causó su realidad presente, que surgió en mí la necesidad de realizar un filme para investigar lo que ahí acontece y compartir esa experiencia tan reveladora con aquellos que aún no conocen San Miguel de Allende. Luego de que la UNESCO la declaró Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 2009 y de la pandemia que asoló al país ese mismo año, el gobierno federal implementó la campaña publicitaria Vive México para resarcir la imagen de la nación y reactivar la industria del turismo. Desde entonces se han producido varios anuncios audiovisuales para promocionar a San Miguel y claro está, como el objetivo es atraer clientes y vender servicios turísticos, la visión que se difunde de la ciudad corresponde a su apariencia más bella y grata. La realidad que observé desde la primera vez que estuve en San Miguel de Allende y en mis subsecuentes estancias no concuerda con la visión deslumbrante de esa campaña publicitaria oficial. Descubrí los problemas que están detrás de la fachada del auge del turismo, aquello que incomoda a ciertos sectores sociales y que prefieren disimular, aquello que indigna a otros y que se atreven a denunciar. En tal sentido, 200 años después es quizá el único documental realizado hasta ahora que muestra la otra cara de San Miguel. No faltará quien me cuestione por qué en lugar de mejorar la imagen del país, la empeoran. Y diré por qué es necesario mostrar aquello que ha sido soslayado, porque debemos reconocer nuestros problemas para poder resolverlos. Felizmente, la Universidad Nacional Autónoma de México y Verdeespina Estudios apoyaron la producción del filme y pude realizarlo con toda libertad. La grabación y la postproducción se llevaron a cabo de fines de 2009 a mediados de 2012 y el estreno ocurre dos años después de la celebración del Bicentenario de la Independencia. Esto deja claro que mi intención no fue sumarme al boato oficial. Doscientos años después busca la respuesta a una pregunta fundamental. En San Miguel de Allende, cuna de la Independencia Nacional, se mantienen vigentes los ideales que hicieron estallar la lucha por la libertad. El afán por encontrar la respuesta determinó el método de registro audiovisual, así como el estilo fílmico. Desde un inicio advertí que la manera de aproximarme a la realidad de San Miguel de Allende debía inspirarse en un procedimiento casi antropológico que debía registrar los hechos, dejando que sucedieran frente a cámara, sin alterarlos, como los documentalistas mexicanos de principios del siglo XX, que fueran los propios sanmiguelenses quienes hablaran de los asuntos de su ciudad, que debía renunciar a los alardes estilísticos y adoptar un estilo sencillo para que la forma no le robara atención al tema. Para lograrlo, durante la grabación cuidé que la actividad del grupo de trabajo no alterara el curso natural de los acontecimientos ni el comportamiento de sus protagonistas, que los hechos fueran registrados como sucedían en la realidad, sin hacer ni escenificar nada, que todos los elementos visuales y sonoros registrados pertenecieran al universo de San Miguel. Prescindí de la voz de un locutor que explicara y mucho menos que interpretara los problemas de la ciudad. Al realizar las entrevistas, eliminé mi presencia del encuadre y al editar, eliminé de la banda sonora las preguntas que hice desde fuera de cuadro. Ello, por supuesto, alargó la duración del documental. Descarté el uso de cualquier efecto visual o sonoro que hiciera espectacular lo que, de suyo, no lo es. Me empeñé en que la exposición del tema se derivara de manera orgánica del material audiovisual registrado, sin imponerle soluciones de estilo, caprichosas. Evité la estridencia ideológica. Doscientos años después es una película de no ficción que asume riesgos. Un largometraje que no pretende divertir, sino informar. Ofrecer un material que constituya una referencia para comprender la historia contemporánea del mundo. Muchas gracias. Al término de la proyección, estaremos aquí nuevamente para responder todas las preguntas que ustedes consideren pertinentes a hacer habiendo visto el documental. Gracias. Agradezco la presencia del maestro Armando Casas, coproductor ejecutivo del documental, del cineasta Luis Kelly, coproductor ejecutivo del documental, y de las autoridades que están aquí en este momento. Pues nada más nos resta volver a felicitar al maestro Luis Igualdés y disfrutar del documental doscientos años. Gracias. Dos preguntas, director. Más allá de ciertos adjetivos que utilizan los centralizados de colonialismo, todavía estamos dominados por el CRI, y nos interrumpimos. Tengo que hacer dos preguntas. Una, tres ejes yo le doy en la película. Uno, la especulación de terrenos y de propiedades en San Miguel. La segunda es esto que muestra la devastación ambiental y la fauna original y la flora originaria de ahí de los alrededores de San Miguel con esta expansión urbana. Y tres, el desplazamiento. Estos tres ejes, usted que lo vive ahí, ¿cómo está la situación? O sea, el documental nos dice está pasando esto, pero no vemos la situación de pobreza extrema de los desplazados, cómo viene la gente desplazada, no vemos, no nos dice cuánto, cuánta gente tiene, cuántos extranjeros son propietarios hoy del centro, o sea, en metros cuadrados o en superficie. O sea, ¿cómo está la situación de estos tres ejes? ¿Cuál es el medio del que viene? De crónico. De crónico. Gracias. Bueno, estuve grabando durante año y medio. Íbamos y veníamos con el equipo, no sé, quizás fueron unas 40, 50 veces que estuvimos bien y bien entre la investigación y la grabación en sí. a final de cuentas tenía 70 horas de material. Pero desde un principio lo que me interesaba era escuchar la voz de los propios sanmiguelenses para que ellos hablaran de sus asuntos. Y de inicio renuncié, no quise meterme con estadísticas ni que hubiera la interferencia de mi parte como instancia narrativa. Por eso tampoco escucharon a un locutor que explicara y, como dije en la presentación, mucho menos interpretara esa realidad. Entendí que debería de aproximarme a esa realidad con mucho respeto. Decía yo de una manera casi antropológica. Entonces, no quise meter cartones con cifras y este... que ciertamente podrían haber contextuado los conflictos que hay en San Miguel. Pero preferí no saturar de esa información, de ese tipo de información estadística y documental, sino dejar, como también mencioné en la presentación, a la manera de los documentalistas mexicanos de principios del siglo XX, que la realidad transcurriera frente a cámara. Yo pienso que lo que ellos dicen es muy claro y que nos presentan una realidad verdaderamente terrible y atroz de lo que está sucediendo en San Miguel. Pero quise obviar, quise quitar explicaciones de un locutor que me parecía que podrían interrumpir la objetividad, la veracidad de lo que dicen los propios sanmiguelenses. A mí me parece un poco a veces obvio la circulación de las habitantes de San Miguel Allende en las calles. Yo hace poco estuve ahí también y me sorprendía que un 80% de la gente, no solamente en la plaza que circulaba en el extranjero, que viven ahí porque van con su bolsa de mandado, etcétera, y de la población sanmiguelena pues era un 20% si acaso. Entonces eso es muy impactante porque me parece que está caminando una de mis nietas dijo esto parece un set en Estados Unidos. Eso es un comentario. Hola Oscar Cielo del Reforma. Bueno, la idea que más se acentúa o la idea que nos deja la película es un poco en reducidas cuentas de que el mar de la película es el gringo en estas tierras de San Miguel de Allende. Pero yo preguntaría ¿dónde está la voz del gringo en esta película? ¿Por qué no recurrieron también a esa contraparte en este documental? Bueno, desde antes de esta conferencia en prensa suponía que era una pregunta obligada entonces para ser lo más preciso posible y claro me voy a permitir leer la respuesta que tenía ya pre-pensada. Entrevisté a una estadounidense a Julie Doherty quien tiene una clara actitud crítica hacia lo que ocurre en San Miguel de Allende pero desde que establecí los propósitos del documental definí que mi intención sería plantear un ajuste de cuentas entre mexicanos entre aquellos que venden el país en beneficio de sus muy particulares intereses y aquellos que aún conservan una actitud leal y digna hacia su nación hacia los ideales de identidad y de soberanía. Por otro lado no consideré que fuera necesario reiterar la actitud hegemónica que muestra el 90% de las películas y de los programas de televisión estadounidenses sino por primera vez escuchar a los sanmiguelenses que no tienen acceso a los medios de comunicación para expresar su manera de pensar y de sentir. Y a esto agregaré otra cosa. Recientemente en lo que va de este año y el año pasado dos documentales han sido muy reconocidos y premiados. Uno de Gerardo Naranjo sobre el problema de la guerrilla y los sacerdotes la iglesia la teoría de la liberación en El Salvador. En este documental que es un documental muy importante no se entrevistan a los soldados ni se entrevista al gobierno sino que se focaliza en todo el pensamiento y el sentimiento de los sacerdotes y del pueblo que estuvo cerca de ellos. De manera que yo no creo en esa objetividad en la que haya que darle voz a todos los que están involucrados en una situación. sino que en este caso a mí me interesaban los sanmiguelenses porque son de los que nunca habíamos escuchado y yo estoy seguro que es el primer documental en el donde escuchamos sin tapujos a los sanmiguelenses. La posición de los estadounidenses sobre todo de los que tienen esta actitud hegemónica de manera cotidiana no solo aquí en México en todas partes del mundo. Lo que está pasando en San Miguel está pasando en todo el mundo. Los países antes bananeros ahora son reducidos a ser países que ofrecen servicios turísticos. Y entonces en lugar de ir de transitar hacia una actitud cosmopolita de respeto de culturas hay una especie de internacionalismo de globalización pero hegemónica no solo de los Estados Unidos sino de los grandes potencias incluyendo a China que ya no tiene nada de comunista. Entonces sí me identifico con la voz de los sanmiguelenses porque son mexicanos porque yo soy mexicano y esa es la responsabilidad que yo tengo al hacer el documental. Hola Sandra Carina Hernández de Radio Educación ya lo dijeron las voces que recogen el documental si los próceres vivieran para para ver esto como es San Miguel ahora pues se volvían a morir ¿qué piensa Miquel Valdés de esos próceres? ¿cómo reaccionaría si estuvieran aquí y vieran lo que pasa en San Miguel? Pues lo mismo yo pienso que nuestros héroes que iniciaron la independencia y que la consumaron pues yo creo que estarían muy tristes de ver lo que es la realidad actual de nuestro país que ya los conceptos de soberanía de soberanía de independencia han cambiado digamos han dado un giro de 190 grados ahora en aras de la globalización y de libre comercio pues ya el concepto de nación de estado que se manejaba en aquellas épocas cuando los estados se consolidaban como estados libres y soberanos pues ya no ya no es así ya cambió yo lo que pienso es que habría que hacer un equilibrio entre este libre mercado y la cultura la identidad el respeto una convivencia internacional de equidad de igualdad no hegemónica de algunos grandes potencias Buenas tardes Arturo Cruz de la jornada dos preguntas a partir de este trabajo como ve usted el futuro que es lo que vendría haciendo proyecciones sociológicas y segundo han surgido actos de revanchistas de coraje que se han dado en otros lugares del mundo pueden ser cosas violentas críticas burlas zornas a través de la manifestación popular del arte ¿a qué puede dar lugar esto si no se soluciona pacíficamente? porque esto va a seguir abajo bueno creo que todas las preguntas que me han hecho y que creo que me van a hacer me parece que las contesta con mucha claridad el documental yo no quiero constituirme como el portavoz de los entrevistados de los sanmiguelenses pero bueno ellos han protestado por la situación que viven ha habido organizaciones sociales como esta que menciona la profesora Adela Monzón para defender el ejido de don Juan Shiro Cabras que es pretendido por una empresa extranjera para hacer hoteles y ellos hacen lo que pueden por detener este crecimiento del negocio inmobiliario y esta depredación de los recursos naturales de San Miguel de Allende y yo pienso que en todo el mundo la gente se está dando cuenta de ello y surgen movimientos sociales tendientes a frenar digamos todos esta corrupción estos negocios que no piensan en la mayoría sino solo en los intereses de unos cuantos aquí en México recientemente está el movimiento 132 que quiere que haya un mejor uso más democrático más transparente de los medios de comunicación de alguna manera este documental está presentando lo que los medios de comunicación no habían querido presentar porque siempre se presenta a San Miguel de Allende como este set cinematográfico bonito en donde todo es auge turístico negocio esplendor y bueno hay nada más que rascar un poco para ver qué es lo que está pasando allá pero yo creo que en muchas partes del mundo hay movimientos tendientes a tratar de conciliar porque no se trata de no hacer negocio sino se trata de hacerlo bien de no depredar los recursos naturales no se trata de no construir fraccionamientos sino de hacerlo con los permisos y con los cuidados ecológicos que establecen los gobiernos entonces yo pienso que los sanmiguelenses han dado la lucha y la seguirán dando son gente activa en ese sentido políticamente son muy conscientes gracias hola Gabriela Bustillos de TVNAM maestro a mí me gustaría preguntarle así como los artistas que hicieron una campaña a través de unas calcomanías con mensajes se vieron agrendidos de alguna manera o les hicieron un llamado de atención que los llevó incluso a los separados están detenidos por un tiempo ustedes tuvieron alguna dificultad se enfrentaron a alguna situación parecida no he de decir que no realmente es como un gran apoyo un privilegio el que el documental haya sido coproducido por la UNAM y por Verdes Pin Estudios pero el hecho de presentarse como un grupo de trabajo de la UNAM nos abrió las puertas las autoridades municipales de dos periodos de distintos partidos políticos he de decir nos dieron todas las facilidades para para trabajar en ningún momento nos vimos amenazados lo que me preocupa más es que ya cuando se exhiba el documental a nivel nacional y en Guanajuato en San Miguel de Allende me preocupa más la suerte de los entrevistados de esos sanmiguelenses que se atreven a denunciar lo que está pasando ahí eso sí me preocupa pero a decir verdad no al contrario yo tuve todo el apoyo de los distintos gobiernos municipales de las gentes digamos importantes de San Miguel de INA ¿sabemos qué porcentaje de la población es extranjera? no el porcentaje de la población que es extranjera no lo puedo y con toda franqueza no podría yo decir un porcentaje preciso es mucha sobre todo en verano pareciera que en San Miguel viven más estadounidenses que mexicanos pero yo pienso que no es tan importante el porcentaje el número de extranjeros que puedan vivir en San Miguel es más bien la actitud con la que viven en San Miguel podrían ser menos pero si mantienen esta actitud hegemónica de no respetar la cultura mexicana sanmiguelense de no integrarse de no tener una actitud verdaderamente cosmopolita en donde ambas culturas se enriquezcan pues da lo mismo que fueran Siena que fueran 30 mil estadounidenses los que vivan en Estados Unidos no creo que sea una cuestión meramente cuantitativa creo que es una cuestión cuantitativa de valores de principios éticos de la democracia de valores culturales y si con toda franqueza ignoro cuantos estadounidenses y que porcentaje tengo pero creo que es más importante lo otro que mencionas oiga mestre pero los gringos estos son cultos o son estos gringos son cultos porque al no integrarse quiere decir que no entienden o son incultos al no integrarse o como aprecia usted eso eso si es importante por supuesto miren yo creo que también hay que evitar generalizar por ahí dos de los o tres de los entrevistados dicen que tienen amigos estadounidenses y de otras nacionalidades inclusive el señor César Arias quien es el presidente de la asociación civil del charco del ingenio según su opinión no hay que satanizar la presencia de los extranjeros ni de los estadounidenses y eso no es la intención del documental ciertamente el documental deja ver un sentimiento anti estadounidense que pocas veces nos atrevemos a hablar aquí en México por diplomacia o por autocensura pero hay que decirlo con todas sus palabras hay distintos calidades de extranjeros y de estadounidenses como la hay de mexicanos entonces hay estadounidenses que se han integrado a San Miguel que aprecien la cultura mexicana ¿no? y que inclusive tienen una actitud crítica que comparten el punto de vista de los estadounidenses que hablaron en el que hablan en el documental entonces yo si quiero insistir en esto la idea no es satanizar a los estadounidenses de ninguna manera yo mismo creo que son una gran nación sus obreros sus intelectuales sus artistas los estadistas verdaderamente demócratas no hay otros estadounidenses que si efectivamente podrán ser incultos podrán ser quizá egoístas o inclusive racistas que no se integran pero no son todos los estadounidenses que viven en San Miguel maestro yo creo que también hay empresarios mexicanos que están involucrados en esto y a veces hay empresarios mexicanos más racistas que los propios extranjeros yo creo que todos lo hemos vivido de algún modo y yo lo vi en San Miguel y un comentario que a mí me sorprendió lo que decía el maestro de la población extranjera del verano es impresionante hay uno yo estuve en un lugar en un restaurante donde había habitaciones en la parte de atrás muy modernas en una casa antigua colonial y construido dentro de la parte colonial y cada cuarto rentaba 450 dólares el más barato entonces creo que eso no lo pagan pocos mexicanos que ahora están bien y le pagan eso en un lugar pero algunos mexicanos estaban operados allá entonces yo creo que a ver es cuestión de no generalizar si es una pequeña experiencia Jorge Carrasco de Plaza Juárez después de haber hecho ficción estas magníficas como los vuelcos del corazón y los confines ¿cómo sintió su ingreso al documental? esa es una buena pregunta anteriormente antes de dirigir los confines y los vuelcos del corazón inclusive entre una y otra película hice algunos documentales pero de estos documentales por encargo ¿no? sobre todo de distintas dependencias del gobierno federal o del de manera que yo no puedo llamar que eso hubiese sido a ser verdaderamente documental este proyecto bueno más bien 200 años después que ahora es una realidad es un documental parte de un proyecto de cine argumental de cine de ficción que aquí se iniciar hará como unos 5 años que se titulaba visiones fugaces y que trata todos estos problemas de San Miguel pero como una ficción como cine argumental con actores resultó un presupuesto muy elevado entonces era difícil conseguir el dinero que se requería para hacer esa ficción y opté por hacer un documental pero no solo por una dificultad de carácter económico sino también porque en el camino terminé dándome cuenta que la mejor manera de presentar la actual problemática de San Miguel de Allende era un documental y personalmente tenía yo muchos deseos de hacer documental y sobre todo con este concepto de documental respetuoso sin efecto sin querer llamar la atención y gratificar al espectador de una manera engañosa yo me siento muy contento porque creo que esos propósitos están logrados ciertamente ciertamente es un documental largometraje y pienso que en lo que es la distribución la exhibición cultural que es para lo que lo pensé creo que es su nicho su trayectoria va a interesar a mucha gente sobre todo ahora que por un lado el cine documental mexicano parece tomar el primer plano dentro del cine nacional más que la ficción hay grandes documentalistas mexicanos haciendo trabajos muy interesantes y en ese sentido estoy muy contento muy alegre porque creo que hay una aportación en ese sentido pero además debo de decir porque luego se piensa claro hace documental porque no pueden hacer películas de ficción no es el caso yo respeto enormemente el género documental y este creo que México ahora va a empezar a tener muchos premios ya los ha obtenido por el trabajo de los documentalistas mexicanos ¿cuándo lo exhibe en Guanajuato? en Guanajuato en San Miguel todavía no está definida la fecha la fecha de exhibición en San Miguel Gallende la tengo que acordar con todos los entrevistados es una decisión que debemos tomar de manera colegiada ¿no? porque más bien ellos hablan a través del documental y ellos tienen que ver cómo se confrontan con esa realidad está pensado que quizás sea para ahí de octubre principios de noviembre ¿alguien más quiere preguntar algo? bueno pues si no hay más preguntas les agradecemos mucho su presencia y seguramente todo lo que ustedes escriban a favor o con un sentido crítico pues traerá a la gente al cine sobre todo a la distribución de carácter cultural muchas gracias yo creo que solo nos queda darle las gracias a usted y a ustedes a todos los que están aquí que asistieron y volver a reiterar que es un privilegio para nuestra Universidad Nacional Autónoma de México poder producir este tipo de trabajo del maestro Miguel Valdés nos sentimos muy orgullosos y muy contentos sobre todo la Dirección General de Actividades Cinematográficas y bueno pues esperemos que ustedes nos ayuden a llenar estas alas como nos dijo el maestro Miguel Valdés mil felicidades y muchas gracias gracias gracias